Durante el asedio de Leningrado por los alemanes de 1941-1944, hubo tal hambruna que la población terminó alimentándose de perros y gatos. Esto hizo que la población de ratas creciera exponencialmente y los roedores empezaron a comerse los escasos víveres y suministros que había. Por este motivo los soviéticos decidieron crear la división Maullido. Esta no era una división cualquiera, pues se conformó de más de 5.000 gatos siberianos, que tenían la tarea especial de exterminar la plaga de ratas. La división fue esparcida por toda la ciudad, en los lugares más infectados se le dio un gato a cada familia. El resultado fue asombroso, pues en poco tiempo la ciudad estaba libre de ratas y la famosa división Maullido fue muy recompensada. En su honor hicieron museos, esculturas y se les declaró como patrimonio cultural. Sin duda alguna la división Maullido fue excepcional en su trabajo.